Hemos estado escuchando, por cierto, en la programación Aire de la Bahía, este tema que, bueno, estamos compartiendo tanto en radio, televisión y redes, de este Instituto Estatal de Radio y Televisión, y bueno, pues darte la bienvenida, maestro, ¿cómo estás? Qué gusto tenerte por acá. Buen día, Joel, muchas gracias a ti y a tu equipo por el espacio, muy bien, ¿y tú qué tal? Contento de tenerte, y sobre todo que nos platiques, ¿cómo es que te llegó ese Aire de la Bahía? Bueno, siendo paseño, te he comentado anteriormente que tuve el privilegio de estudiar en Sevilla, en España, en una escuela llamada la Fundación Cristina Jeren, pues llega la pandemia y no sabía qué iba a pasar con la vida en general, ¿no? Entonces me puse a componer y esa canción es dedicada a la paz. Si yo quisiera regresar a la paz, en esa incógnita de volver o no volver, me puse a componer esta pieza que está enteramente dedicada a la ciudad, a la bahía. Digo, me imagino que hay un motor tan importante de inspiración que es la paz o la bahía como tal. ¿En qué pensabas? En lo que no valoraba cuando vivía aquí. Ok. Sí, sobre todo uno que ve esta belleza todos los días lo hace común, lo hace cotidiano y no vemos el malecón, el cielo, el atardecer, el olor a veces incluso a alga, ¿no? Sí, aunque se esté pudriendo la alga, la extrañas, ¿no? Exactamente. Entonces, estando lejos, en esa toma de conciencia, pues me llegó una nostalgia tremenda de Añoro y pues comencé a trabajar en un disco y esta es la primera pieza de una serie de canciones que van a estar completamente dedicadas a la ciudad de La Paz. Entonces, en esta pieza es un ritmo llamado tangos flamencos, que es de lo más tradicional del flamenco y pues la idea es hacer esta difusión del arte flamenco ahora en la composición musical con todas las líneas tradicionales. Los cantantes de esta canción son dos gitanos de Sevilla. Se grabó desde Sevilla la parte vocal. En la percusión está Enrique Hernández, que es un buen amigo, que es el baterista de Cristian Nodal y también es flamenco él. Está Taiki Castro, otro grandísimo amigo en el saxofón. Y los chicos que lo produjeron son dos jóvenes muy talentosos de un estudio llamado Ave Estudio, Abenancio y Adolfo. ¿De allá de España también? No, aquí Paseños. Entonces, es un trabajo... O sea, unieron todo el talento, ¿no? Es un trabajo colaborativo muy interesante. Esta misma pieza la he mandado a España, a gente, a mis maestros. Entonces, la idea, más allá de que sea Edgar González el guitarrista, es de que la gente voltee a ver la belleza. Incluso en el video se ve, no soy yo el que brilla, sino es... Brilla la paz. La idea es eso, es una ofrenda. Es una ofrenda a esta ciudad, a nuestra gente, a los olores, al café. A todo, a bonito. A las empanadas, a todo. A dona o a trenza, como aquí huele también. Sí, sí. Oye, ¿y qué te ha dejado hasta este momento Aire de la Bahía? Mucha satisfacción. La verdad que no pensé que una pieza de flamenco a lo mejor suena incongruente de mi parte, porque el flamenco todavía está posicionándose. A lo mejor tiene más fuerte en el baile, pero la música es un poco más delicada, y ha habido bastante buena respuesta. Entonces, la idea es de que sea una canción con los elementos tradicionales, pero que sea fácil de digerir, que sea gustosa, y no tiene que ser Honda específicamente tan profunda como se piensa, sino que, como lo he comentado, esta baraja de emociones que tiene el chollero, el paseño, es bastante compatible con lo que es el flamenco, el jazz, otras artes. Entonces, lo hacemos nuestro y lo compartimos con nuestro flow, por así decirlo. Claro, exactamente, se integra y además se integra fácilmente, ¿no? Claro. Porque podríamos pensar flamenco, con un folclore muy sudcaliforniano, pues igual tendrán alguna similitud, no sé, con algunos sonidos específicos, pero al final se rompen fronteras, ritmos, estilos, que al final, bueno, pues nos habla de un aire de la bahía, ¿no? Sí, y con todo el derecho y con todo el respeto porque es patrimonio inmaterial de la humanidad. Sí. Entonces, con base a estos códigos armónicos, estéticos, rítmicos, se hace esta obra, una obra sudcaliforniana de flamenco. Entonces, no es casi flamenco, no es un cover, es una obra de un compositor sudcaliforniano hecha para la paz. Paseño. Y bueno, pues definitivamente, no te decías que es la primera como de varias. Exactamente. ¿Qué viene después? Viene un estilo llamado Colombianas y la pieza se llama El Molinito. El Molinito, también muy nuestro. Sí, exactamente. Entonces, son puntos que ya están en nuestra mente colectiva. De paseños, El Molinito, El Malecón, El Mirador Ballena. Todo esto. Entonces, es una ofrenda realmente que vivimos en un paraíso. Es claro que amas a tu tierra. Sí, con todo y el calorón. Con todo y lo que viene. Oye, dinos tus redes sociales para que la gente te siga, para que aquí también, aunque ya la tenemos programada, pero pídanos también aire de la bahía. Tus redes sociales. Mi página web es edgargonzalezguitarrista.com. Ahí viene todo mi trabajo. Y en Instagram también, edgargonzalezguitarrista. Y YouTube también, edgargonzalezguitarrista. Ahí en Tucana tienes mucha música, ¿no? Bueno, algo. Sí, es un portafolio. Lo personal lo estoy subiendo ya. Todos los temas. Oye, pues vale la pena apoyar, respaldar a Edgar, ¿no? Al maestro Edgar González, que nos ha regalado. Y le ha regalado a todos aire de la bahía, pues para el mundo, ¿no? Y qué orgullo que sea de la paz. ¿Le parece, maestro, si nos vamos con la canción o regresamos y que la ejecute de una vez? Yo digo por el tiempo. Sí, vamos a una pausa para que no cortarte ni nada. Y vamos a regresar nada más y nada menos que con el maestro Edgar González. González que nos va a interpretar aire de la bahía. En un instante.